Buenos días, licenciada Patricia Castañedas, ubicados en un punto en el sector del barrio La Granja, en donde ayer en horas de la noche, en horas de la tarde, fue ingresado de emergencia Melvin Ayala, quien es dirigente del Partido Nacional y quien resultó con graves heridas en su cabeza luego de varios impactos de bala. Él, según información que nos han dado aquí en el centro médico precisamente, ya salió de cirugía, está en cuidados intensivos y en este momento un equipo de cirujanos están a la par de él haciendo la evaluación para poder hacer análisis de los huesos que tiene la quebradura donde se le van a hacer practicar cirugías en los próximos días, pero la condición que él mantiene en este momento es estable, hasta esta hora solamente se encuentran con él familiares directos de Melvin Ayala, no hay dirigentes del Partido Nacional en este sector, pero sí se encuentra presencia policial en esta zona, tanto en las afueras del centro médico como también en la instalación dentro del hospital, estar resguardado por elementos de seguridad luego de este atentado que sufriese aquí en la capital de la República. Hasta esta hora, como le repito, no han llegado dirigentes del Partido Nacional, estamos a la espera y en las próximas emisiones de noticias le vamos a estar dando más detalles, pero hasta ahora la información preliminar que se nos ha dado es que está estable Melvin Ayala luego de haber recibido varios impactos de bala en su cabeza y se encuentra en la sala de cuidados intensivos. Nuestro contacto a esta hora, licenciada Patricia Castañeda, completamente solitario en esta zona del centro médico aquí en la capital hondureña. Gracias a nuestra compañera María Larteaga.